Viernes 23 de la tarde Desde mayo de 2014, desde ahora y durante los próximos minutos, os acercamos en Informativos UPV, en UPV Radio y Televisión, lo más destacado de la actualidad universitaria. Nuestra primera parada nos lleva hasta la Iglesia de San Nicolás de Valencia, donde hemos podido contemplar los primeros resultados del trabajo de restauración iniciado el pasado mes de enero. De ello se encarga un equipo interdisciplinar que dirige la catedrática Pilar Roch. Los frescos barrocos pintados por Dionís Vidal en la Iglesia de San Nicolás constituyen uno de los bienes de mayor interés artístico y cultural de la Comunidad Valenciana. Ahora, gracias al trabajo de estos investigadores de la Universitat Politècnica de Valencia, y al apoyo del Arzobispado de Valencia y la Fundación Hortensia Herrero, están recuperando todo su esplendor. Estamos descubriendo lo original de Dionís Vidal y estamos llevando unas alegrías tremendas porque debajo de esas repintes aparece pintura original, pero tampoco siempre hay veces que estás quitando repintes y debajo no hay nada, o no, o estás limpiando y aparece la maravilla de pintura de Dionís Vidal, original, maravillosa, que como está perfectamente pintada al fresco, con una técnica estupenda, cuando lo limpias sale perfectamente, después de seis fases de limpieza. El proyecto de restauración comenzó con un análisis del estado de conservación de los frescos y del resto de la ornamentación de la nave de la iglesia. El diagnóstico hablaba de un preocupante deterioro en todo su conjunto. La casuística de las pinturas es bastante complicada porque suma el deterioro normal, el envejecimiento normal de los materiales, la acumulación de muchos sedimentos y de muchas características, porque han tenido distintas intervenciones bastante serias que han ido acumulando, tanto repintados con ceras, con proteínas, ha habido problemas de fluorescencias, problemas de migración de sales, que al final ha generado una estratificación de materiales que desfiguran por completo y cubren por completo la policromía original. Ahora, estos primeros meses de trabajo han sacado a la luz la belleza pictórica y calidad técnica de la obra de Dionís Vidal. Han permitido también comprobar cómo Vidal plasmó en estos frescos el programa iconográfico de su maestro, Antonio Palomino. Hemos comprobado con el libro que escribió Palomino, Tratado pictórico y escala óptica, cómo ese programa iconográfico que le pasó a su discípulo Dionís Vidal se ha cumplido a rajatabla. Entonces, las alegorías llevan los símbolos que él describe en su tratado, los atributos, todo está perfectamente organizado. Eso es muy bonito, muy interesante, porque estás descubriendo a lo largo de los siglos que algo que escribió Palomino lo ejecutó correctamente Dionís Vidal, su discípulo. Eso es algo importante. Otro hito importantísimo es descubrir que el discípulo está a la altura del maestro. Después de la experiencia que tenemos nosotros en la Basílica, que es una maravilla, una gozada, después de Santos Juanes, que aunque está a medias, lo poco que hemos podido salvar es maravilloso, después ya hemos encontrado a un discípulo de Palomino que sigue a rajatabla su técnica, sus procedimientos. En la ejecución del proyecto, los investigadores de la Politécnica de Valencia estaban utilizando avanzadas técnicas de restauración. Por ejemplo, utilizamos los ultravioleta infrarrojos, que son unos tubos que ponemos y vemos perfectamente si hay un repinte, porque sale opaco, tiene un color diferente, y entonces vamos viendo si realmente podemos intervenir sobre el repinte, porque hay debajo una pintura original, si el repinte de una manera o de otra. Necesitamos una serie de técnicas, no solamente a simple vista, sino luego, gracias a las estratigrafías que hemos realizado, en el laboratorio de química, podemos ver las capas que hay, si hay muchas capas de pintura, si no hay muchas capas, a ver lo que nos encontramos, análisis de pigmentos, análisis de aglutinantes, análisis de morteros, o sea, es todo un procedimiento, un proceso muy científico para llegar a esto. Junto a estas técnicas se han utilizado también bacterias programadas para limpiar los frescos. Las hemos utilizado ya, aquí, en unas manchas de un repinte que se hizo con colas. Una vez habían repintado, quisieron fijar lo que habían repintado, el pigmento con cola. ¿Y qué pasa? Que por gravedad empezó a gotear la cola y a caer. Esas gotas de cola eran imposibles, estaban completamente oxidadas, completamente envejecidas, y no había manera de eliminarlas con los procedimientos normales que utilizamos, porque además estos procedimientos, si es muy agresivo contra el punto donde quieres eliminar la pintura, o sea, el repinte está muy próximo a la pintura original. Mientras que en la biolimpieza la bacteria está educada, está en laboratorio, para comer lo que le están dando. Además del proceso de restauración pictórica, se está llevando a cabo también el fortalecimiento arquitectónico del templo. Estas obras, dirigidas por el arquitecto Carlos Campos, corren a cargo de la empresa Estudio Métodos de la Restauración. Va acompañada de una serie de intervenciones en cubierta, en la cubierta del edificio, para asegurar el que no exista ningún problema ni de filtraciones de humedades, ni de problemas estructurales, de fisuras, grietas, que ya se habían detectado en lo que es la bóveda del edificio. Gracias a Dios, pues tenemos este mecenazgo de esta fundación, que está permitiendo hacer esta obra, que yo diría que es la más importante que está haciéndose en España actualmente de restauración. Según se ha expuesto esta mañana en la presentación de los primeros resultados del proyecto, está previsto que las obras y restauración de las pinturas murales de la Iglesia de San Nicolás concluyan en otoño de 2015. Y la de hoy ha sido una jornada en la que también se han conocido los últimos avances, estrategias y retos de la inmunología tumoral. El simposio con el que se ha querido conmemorar el Día Mundial de la Inmunología, celebrado días atrás, ha reunido a investigadores, médicos y alumnos de biotecnología, biología y medicina. El sistema inmunológico se ha convertido en una de las herramientas más potentes en la lucha antitumoral. Así lo recogen datos e investigaciones publicados en los últimos cinco años. Los fundamentos y retos de la inmunoterapia antitumoral han sido objeto de análisis en el simposio que se ha celebrado en la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. La respuesta antitumoral basada en el sistema inmunológico permite un ataque mucho más específico de las células tumorales, evitando, por supuesto, todas las toxicidades que conocemos que están asociadas a los tratamientos anticancerosos. Y además también permite ganar mucha esperanza en lo que es el intervalo libre de enfermedad o en la supervivencia de estos pacientes también, debido a la especificidad y a la falta de toxicidad. Desde la Universidad Politécnica de Valencia, profesores e investigadores del Departamento de Biotecnología colaboran con el equipo del Servicio de Oncología del Hospital General Universitario de Valencia analizando el papel de los linfocitos T reguladores como mecanismo de escape tumoral del sistema inmunológico. Además de nuestro grupo, también hay otros grupos evidentemente implicados en la comunidad valenciana. Por ejemplo, destacar el Departamento de Farmacología, en el cual están haciendo terapia génica también basadas en el uso de células dendríticas o células tumorales modificadas que intentan potenciar también la respuesta inmunológica antitumoral. Durante la jornada se han presentado distintas formas de abordar las estrategias terapéuticas en inmunología tumoral, también de la problemática actual y las visiones de futuro de cómo mejorar este tipo de estrategias terapéuticas. Las células tumorales han sido capaces de evolucionar y saberle poner el freno a las células inmunológicas. Y lo que estamos descubriendo en los últimos tres años, cuatro años no más, es justamente cuáles son esos mecanismos que le ponen freno a la respuesta inmunológica. Y los últimos tratamientos que se están desarrollando son fármacos que son capaces de soltar el freno que le ha puesto la célula tumoral a la célula inmunológica. Con este simposio abierto a estudiantes de biotecnología, biología y medicina, se ha querido conmemorar el Día Mundial de la Inmunología. Asimismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir investigando en el ámbito de la inmunología tumoral. Seguimos en informativos UPV en UPV Radio y Televisión, en este caso con una propuesta con la que podrán disfrutar los más pequeños de la casa. Se trata del campus multideportivo que oferta la Escuela de Estiu de la Universitat Politècnica de València para el próximo mes de junio. ¿Quieres que los más pequeños de la casa se lo pasen bien del 23 al 27 de junio? Te proponemos un buen plan, el campus multideportivo de la Escuela de Estiu de la Universitat Politècnica de València. Una actividad basada en el deporte, orientada a los niños nacidos entre los años 2000 y 2008. Las actividades se realizarán en el campus de Vera de la UPV y se adecuarán a la edad de cada niño. De 9 de la mañana a 3 de la tarde se realizarán juegos predeportivos al aire libre, en el pabellón y también en la piscina. El precio es de 100 euros, con la comida incluida. Tenemos, a partir de las 9 actividades predeportivas y multideportivas en las diferentes instalaciones de aquí del campus, que pueden ser las instalaciones de césped artificial, como puede ser la piscina, que todos los días también tienen clases. No es natación, pero sí que son juegos dentro de lo que es el agua. El plazo de inscripción es del 26 al 30 de mayo, a través de una aplicación informática que puedes encontrar en la web de la Escuela de Estiu. Se ofertan un total de 50 plazas. Normalmente nosotros nos basamos en actividades que se generan dentro de la instalación deportiva, que puede ser tanto en interior como actividades de artes marciales, pero llevadas no a lo específico, sino a lo que es el jugar con ellos, que es nuestro principal objetivo, que disfruten jugando con sus compañeros y con los monitores que vienen aquí a ofrecerles las actividades. El campus multideportivo de la Escuela de Estiu está abierto a inscripciones de personal, tanto interno como externo, de la UPV. Han salido del laboratorio para subirse a un escenario, puesto que están convencidos que hay otras maneras de comunicar los últimos avances científicos. Son los chicos de la Big Bang Theory que han dejado por un rato la bata blanca para convertirse en monologuistas. Ayer compartieron nuevamente su pasión por la investigación con el público que acudió a escucharles al Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería Informática. Con este espectáculo para aprender y para divertirse con la ciencia, nosotros os dejamos, no sin antes, daros las gracias por acompañarnos un día más y desearos, eso sí, un buen fin de semana. Hasta lunes, adiós. Tuvieron que pasar 500 años. Tuvimos que llegar al siglo XIX, que es el siglo de la biología médica para que apareciera el auténtico héroe de esta historia, el que a mí me encanta llamar el cinto peador contra las bacterias. Os voy a pedir a todos, a todas, un fuertísimo aplauso para Luis Paster. ¡Luis, muy fuerte aplauso! ¡El cinto, muy fuerte, muy fuerte! Por el autor de la teoría terminal de las enfermedades de la binópolis de hablar y de dutear y de... ¿Qué son esas risas? Hombre, hombre, esta teoría. ¿Tú serás de los tres dos, en realidad? ¡No! ¡Maldita sea, si tuvo más impacto que el último libro de Belén Esteban! ¡De verdad! Hasta el 30 de mayo está abierto el plazo de matrícula en el Centro de Lenguas para las pruebas de certificación de competencia lingüística CERTACLES. La próxima convocatoria de exámenes será para la acreditación del dominio de lengua extranjera para los ciclos intermedios de B1, B2 y C1. La matrícula se formaliza a través del Centro de Formación Permanente. 4.500 euros brutos en premios están en juego en el concurso de fotografía Fototalentos 2014. Organizado por el Banco de Santander y Universia, el concurso se realiza a través de Internet y está dirigido a toda la comunidad universitaria con el objetivo de fomentar, reconocer, difundir y premiar la creatividad en el arte de la fotografía. El público internauta decidirá con sus votos las 25 imágenes finalistas. El plazo de presentación finaliza el 7 de julio. Tienes la posibilidad de revivir la antigua tradición checa de animación con muñecos y disfrutar del talento de uno de sus mejores representantes en Europa con la exposición El mundo perdido de Yiribarta. Se trata de un homenaje al realizador checo que puedes visitar en la sala de exposiciones Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la UPV hasta el 15 de julio. ¡Gracias por ver el video!